Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy, abuelos pitufos Bueno y es sobre el monopolio de Street Fighter, se estuvo hablando mucho sobre este monopolio Y se sabe en algunos detalles, a ver Como ven en la imagen ahí, estos van a ser los 6, por así decirlo, 6 jugadores, los 6 simbolitos Entre ellos está la máscara de Vega Uno que parece una buque La pulsera de Chun-Li Blanca Y no sé quién es el otro, es Bison Y no sé quién es el otro, creo que es Chun-Li, no sé, muy bien, bueno Esos son los personajes, la cual va a ser una edición, creo, por así decirlo, especial de monopolio Versión Street Fighter, que parece que va a ser vendido solamente en Estados Unidos Y bueno, supuestamente este monopolio ya debería estar a la venta en Amazon, supuestamente Así que te voy a dejar un link en la descripción para que veas el precio Y la disponibilidad de este monopolio si va a ser enviado a otros países O no, pero sí, esto iba a ser vendido para Amazon Inclusive en este momento, mientras doy la noticia Aún no está disponible la colección de Street Fighter Monopolio No, una edición de colección, por así decirlo Así que, ¿qué esperas? ¿Te la vas a comprar? ¿Cuánto vale esto? Creo que vale 200 dólares No tengo la mínima idea cuánto puede valer esto, eh Así que, me despido Fui Duxativa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamers Saludos Chau